Y yo no sé si en un espejo te viste Demasiado linda pa' estar triste Nunca acompañada, siempre sola En las timores te desviste Que chimba la cadena que te dio Así de tu libertad se adueña Para que la king si no eres su queen size Pero nunca te dicen nada Mira lo linda que estás Tú eres la baby ideal Pero te trata normal No te sirve de nada, de nada, de nada No se te puede olvidar Tú eres la baby ideal Llego a saber que tú eras y te busco antes Ya estoy pa' ti hasta que se me acabe la vida Yo voy contigo donde diga que te siga Así calla y está bien bonita que me intriga De Francia pero habla español, baja pa' ver Recule ruta, coge el sol Y que echarle agua, se me le saca la flor Yo combino la verdad, amor, si la bebemos de la diola sí Ojalá lo diga y me diga que sí La becha en mí te la quiero pa' mí Me lo aseguro mañana va a fallar Si quieres olvidar, pero eso estoy aquí Él nunca te dice nada Mira lo linda que estás Tú eres la baby ideal Pero no te trata normal Él no te sirve de nada, de nada, de nada No se te puede olvidar Tú eres la baby ideal Tienes que aceptar, tienes que soltar Se ve bien la foto pero ese no es su lugar Fuiste el fichaje de daño Pero te tiene en la banca, no te pone a jugar Solo, solo juega contigo Y te tiene para presumir con sus amigos Hay que ser loco o muy llego pa' no verte No sabes la suerte que tiene ese mal parido Eres la baby ideal, yo quiero hacerlo real En un sueño que yo tuve era mi gato oficial Estaba tan feliz contigo, no quería despertar Pero, estás con otro y esa es la realidad Y yo, él no te va a comer como yo No te da mami como yo Al parcero la vuelta se le cayó Estoy estrellándolo No te dice nada Mira lo linda que estás Tú eres la baby ideal Pero él te trata normal Él no te sirve de nada, de nada, de nada No se te puede olvidar Tú eres la baby ideal Yes Andamos con el que ataca Tú sabes quién soy yo, bebé E.Q.S. We need to get up Derrick Vince, you make a baby That's right Mr. Don Él no te dice nada Mira lo linda que estás Tú eres la baby ideal Pero tú te trata normal Él no te sirve de nada, de nada, de nada No se te puede olvidar Tú eres la baby ideal esta senda de nada, de nada, de nada Ya me sé qué me mantiene O sea, cómo Hoe Gracias.